El conflicto entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue en pie. Aunque ya muchos dicen que la ruptura se respira en el aire, aún no se ha dado el ultimátum. En Ya es verano, Gloria Camila dejó un parte de la relación entre su padre y la diseñadora. Ella había decidido no inmiscuirse, pero la realidad es distinta. La hija del torero sostuvo que, las cosas con Ana María siguen igual. Entre ellas, no ha habido un acercamiento tras el enfrentamiento que tuvieron hace unas semanas en el chalet de Aldea del Fresno. Gloria Camila contó su versión de lo que pasó aquella noche. Yo por mi parte sigue todo tal y como estaba. Se ha dicho que hemos coincido Ana y yo en Costa Ballena pero no es verdad. Yo fui a recoger a mi padre pero él bajó y yo le esperé en el coche. No coincidí con ella. Todo sigue igual con Ana María. No ha habido acercamiento. No hay nada entre nosotras, dijo. Sostuvo que entre ella y la diseñadora nunca hubo una discusión. Comillas. Yo recogí a mi padre en la estación y nos fuimos para su casa, pero lo único que os voy a decir sobre el tema es que son cosas que pasan en la intimidad de una casa y que nadie tiene por qué saber. Suso no estuvo ni siquiera media hora en la casa, estuvo apenas cinco minutos y no llegó ni a entrar en la casa, así que es imposible que viera a mi padre. No solo se asustó Ana María cuando llegó a casa y nos vio allí. Yo también me asusté porque era de noche y no les esperaba, pero lo que está contando Suso por ahí no es verdad, indicó. Al parecer Gloria Camila cree que puede haber una grabación, no sé si habrá algo grabado sobre lo que ocurrió esa noche, pero me parece de mala educación escuchar las conversaciones ajenas que se tienen en la intimidad de una casa, aunque ya os digo que a mí no me preocupa nada de lo que pueda salir. Gloria Camila dejó en claro que le preocupan los nervios de su padre. Comillas. Mi padre no tiene por qué salir a hablar de lo que le ocurre a su matrimonio, él no os conoce de nada y no tiene por qué hablar de su vida privada, lo que están haciendo con él es acoso porque yo cuando fui a recogerle grabé con mi móvil a unos reporteros subidos en la tapia de la urbanización grabando el interior, algo que no es legal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.